Hola amigos, Millonarios 2, La Equidad 3 Ay amigos, yo la verdad es que estoy bastante, bastante triste, la verdad Un poco molesto Y es que pasamos de esto No, se la devuelven a Eliezer Quiñones, la tiene Eliezer Quiñones, la tiene Eliezer Quiñones Un remate ¡DUAL! ¡VAMOS! 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 ¡VAMOS, David McAllister Silva! Para anotar el primero de Millonarios ¡VAMOS, CARAJO! ¡VAMOS POR EL GOL, CARAJO! ¡VAMOS A GANAR ESTO! ¡Y TENEMOS EL PRIMERO DE MILLONARIOS! ¡VAMOS! ¡VAMOS, EMBAJADOR! ¡VAMOS A QUITARNOS ESA MALA RACHA! ¡Y VAMOS A EMPEZAR DESDE HOY! Como siempre, ilusionándonos Apoyando Gritando, emocionándonos Pero Terminamos con esto Bueno Adiós Copa Dice por aquí Bautista Gol de la equidad Apaga y vámonos ¡NOOOO! ¡Ay, Dios, amigos! ¡Es que estoy bastante desilusionado! Muy triste, amigos Muy triste Con este Pésimo Rendimiento Del equipo Pero Pésimo Pésimo Y es que Pasamos de tener Tres torneos De estar en tres torneos De ser el único equipo En Colombia Que estaba disputando Tres torneos Al parecer A ser el único equipo Que se va a quedar Sin nada ¿Vale? Seamos realistas Seamos sinceros Todavía Millonarios está vivo En dos torneos Liga De los cuales Si quiere seguir Compitiendo Si quiere seguir Participando Si quiere pasar A esas A esas finales De playoff Tiene que ganar Cinco Partidos De seis O sea Nada es imposible Nada es imposible Nada es imposible Y pues Obviamente Desde mi canal Desde Digamos Que Corazón Desde el corazón Azul Que tengo Seguiré apoyando ¿Vale? Seguiré apoyando Seguiré apoyando Pero Pero Obviamente Siendo realista ¿Vale? Siendo realista Y Viendo que hay un 90% De probabilidades De que Millonarios Quede eliminado ¿Vale? Quede eliminado De la liga Primer semestre Eliminados De la liga Ni siquiera Entramos a los ocho Ni siquiera Entramos a los ocho Ni siquiera Entramos a los ocho Y parece que ahora Vamos por las mismas Así que bueno amigos A Millonarios Le queda Un torneo Que es el Que todavía Se puede ¿Vale? Para intentar salvar El semestre Yo creo que Millonarios Ganando Lo que es La copita ¿Vale? La copita La copa Águila Alcanzaría A salvar El semestre Porque nos da Un cupo A libertadores Entonces Sería bastante Bueno Para millonarios Y ahí Pues a ver Si las directivas No se van A poner La mano En los pantalones Y van a Reforzar El equipo De verdad ¿Vale? De verdad Porque El equipo Para este semestre Un chiste Un chiste Amigos Es que Un chiste Yo no se si es que Les gusta hacer La burla De Colombia Pero Hay veces Pareciera que si Amigos O sea Es muy Desalentador Ver Jugar Hacia Millonarios Es que Es increíble Que queden Tan pocas Fechas Y millonarios No haya podido Ganar Ni un solo Partido De local En liga Por favor Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea Ya no nos Falten más Al respeto Por favor Y aún así Piden más Apoyo En el Campín ¿De verdad? Y es que Al principio Del semestre Yo dije Que no me iba A abonar Porque no Me parecía Que el equipo Estaba bien Reforzado Para este Semestre Yo lo dije Muy claramente No Me voy A abonar Porque No pienso Regalar Mi dinero Cuando pienso Que el equipo No está En capacidad De pelear Todo lo que Tiene Lo dije Y me Criticaron Amigos Y se me Vinieron Con toda Se me Vinieron Con toda O sea Me atacaron Me dijeron Que Que yo No era Hincha Que yo Solamente Era un Hincha De resultados Que Si no Le parecía Si no Me parecía Suficiente Con los Refuerzos Que habían Traído Para este Semestre Que yo No sabía Nada De fútbol ¿Vale? O sea Esto es Lo leve ¿No? Esto es Lo leve Porque a mí Me insultaron Y me Dijeron De todo A mí Me Dijeron De todo Pero Como Digo Siempre Yo estoy Aquí Para dar Mi Opinión Y si Pienso Una Cosa Pues No Me Importa Lo Que Piensen Los Demás Obviamente Los Demás Los Que Me Insultan Los Que Me Critican Los Que No Pueden Dar Un Aporte Positivo ¿Vale? Porque Es Que La Mayoría De Mis Suscriptores Son Respetuosos Y saben Dar Una Opinión Muchos Incluso No Están De Acuerdo Con Lo Que Yo Digo Pero Me Dicen Austin Yo No Estoy De Que Exijamos Al Equipo ¿Vale? Yo No Sé Si Ustedes No Quieren Que Millonarios Vuelva A Ser Grande De Verdad Yo No Sé Amigos Pero Hay Muchos Hinchas Que No Quieren Que Millonarios Sea Grande De Verdad Creen Que Con Ir A Pagar Su Boleta Semanalmente Al Campín Están Haciendo Mucho Y Lo Que Están Haciendo Es Un Daño Grave Al Equipo ¿Vale? ¿Por qué? Porque Amigos Las directivas Se conforman Con llenarse Los bolsillos Mucho De ese Dinero No Se Ve En El Equipo Y Se Traen Dos Tres Jugadores Hay Regulares Regulares Y Por eso Estamos Donde Estamos Y Es Que Amigos No Hay Que Ser Sabio No Había Que Ser Sabio Para Ver La Situación De Millonarios Al Empezar El Semestre Yo Tuve La Oportunidad De Abonarme Yo Tuve La Oportunidad De Abonarme Y No Me Parecía Muy Corta La Nómina Me Pero Pero Es Que Usted No Sabe Nada De Fútbol Usted Que Le Pasa Usted No Es Hinchas De Millonarios Ay Dios Ahora Quiero Verle La Cara A Esos Hinchas Que Fueron Al Campín Sagradamente En Todos Los Partidos De Local Y No Consiguieron Ni Una Sola Alegría Ay Dios Mío Es Esto Es Increíble Y Es Que Amigos Estoy Hablando Incluso De De Lo Que Pienso Pero Ni Si Quiera Estoy Hablando Del Partido No He Dicho Nada Del Partido Pero Que Vamos A Decir Del Partido Un Millonarios Que Como Siempre Nos Ilusiona Primer Gol Excelente Gol Muy Bonito Gol Nos Empatan Vale Pero Es Que Equipo Llevaba Cinco Fechas Si No Estoy Mal Sin Ganar Llevaba Un Mes Casi Que Un Mes Y Medio Sin Ganar Pero Todo El Mundo Le Gana Millonarios Todos 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 No Importa Que Tan Mal Estén Que Tan Bien Estén Si Tienen Racha Si No Tienen Racha Todo El Mundo Le Gana Millonarios O O O O O De Verdad Tenemos Que Que Ser La Burla De Colombia En Serio En Serio Entonces Sale El Profe Miguel Ángel Ruso Y Pide Disculpas Pide Disculpas Le Dice A La Hinchada Que Que Se Cometieron Muchos Errores El Se Echa La Culpa Vale El Dice Que No Le Va Echa La Culpa A Nadie Pero Amigos En Millonarios Hay Jugadores Que No Sirven Que No Sirven Por Favor Como Se Le Va Echar Solamente La Culpa Al Técnico Cuando Hay Algunos Jugadores Que Son Unos Pechos Fríos Vale Y Que No Aportan Absolutamente Nada A Millonarios Puede Que Se Vaya Ruso Se Va Ruso Viene Cualquier Técnico Puede Venir Aquí Guardiola Puede Venir Aquí El Que Sea Pero Con Estos Jugadores No Se Gana Nada Amigos No Se Gana Nada Tenemos La Muy Mala Fortuna Lesionados Lesionados Por Doquier Pero Pero Ahí Es Donde Está Ahí Donde Se Ve Ahí Es Donde Se Ve La Nómina Tan Corta Que Tiene Millonarios Eso Sigan Subiendo Pelados Sigan Subiendo Pelados Porque Lo Único Que Le Interesa Millonarios Obviamente Es El Dinero Que Paso Con Mosquera Tuvo Un Buen Semestre Tuvo Bueno Digamos Que Tuvo Un Gran Año Con Millonarios 2017 Se Vendió Por Buen Dinero A Estados Unidos Inversión Poco Inversión Poco Lo Mismo Paso Con De Machado No No Es Que No Nos Tenemos Que Ir Muy Lejos Para Ver Que Hay Con Millonarios Han Salido Varios Jugadores Buenos De Los Cuales Se Ha Recibido Un Billete Muy Bueno Y Ese Billete Se Ha Desaparecido Porque En el Equipo No Se Ha Invertido Amigos Es Que La Verdad Estoy Muy Desanimado Estoy Bastante Triste El Tercer Gol Osea Sánchez Para Donde Carajos Iba Un Completo Desastre Osea Sin Fariñez La Verdad Este Equipo No Es Nada Es Increíble Es Que Es Increíble Y Tanto Que Critique Yo A Fariñez En El Semestre Pasado Para Los Que Me Siguen Desde Hace Rato Yo Critique Fuerte A Fariñez Porque Cometía Unos Errores Pero Increíbles Increíbles Nos regaló Puntos Vitales Que Al Final Nos Costaron Para Pasar A Los 8 Y Ahora En Este En Este Semestre El Mejor De Millonarios Sin Ninguna Duda El Mejor De Nos Va Hacer Falta Por Tres Partidos Más O sea Apague Y Vámonos Amigos O sea Sánchez No Está En Nada Cuando Estaba Viconi Sánchez Estaba A la Talla Le Ay 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 Mío Es Que Ese Tercer Gol Ay Ese Tercer Gol Yo No Yo No Me Explico Que Hacía Sánchez Por Allá Tan Lejos Estaba Muy Lejos Muy Lejos Podía Intentar Aguantar Un Poco Ahí Estaba Figueroa Para Que Fuerra Presionarlo Algo Un Error No Sé Pero Sánchez Salió Como Un Loco Desesperado Y La Pelota Le Pasa Por Debajo De Las Piernas Entonces Yo Quiero Hacerles Una Pregunta Amigos Millonarios Ya Eliminado De La Liga Yo Quiero Preguntarles A Ustedes Que Opinan Ustedes Y Ahora Partido Contra El Once Caldas Viernes El Viernes Partido Contra El Once Caldas Millonarios Podrá Ganar Podrá Ganarle Al Once Caldas Aquí En Casa En Donde No Hemos Ganado Nada Y A Nadie Amigos Yo No Sé Está Muy Jodido Y Sin Farines Es Que Sin Farines Ya Esa Serie Se Hubiera Acabado Porque Nos Hubiéramos Venido 3 0 4 0 Vale De Manizales Fácilmente 3 0 4 0 Nos Hubiéramos Poder Venir De Manizales Gracias A Farines Estamos Vivos En Ese Torneo Pero Con Este Juego No Le Ganamos A Nadie No Le Ganamos A Nadie Así Que Bueno Amigos Voy A Dejar Este Video Por Aquí Quizás Haga Otro No Se Con Sus Opiniones Quiero Que Me Dejen Aquí Los Comentarios Sus Opiniones Quizás Haga Otro Video Pero Ya Con Las Opiniones De Ustedes Quiero Saber Que Es Lo Que Piensan Acerca De Todo Esto Que Está Pasando Que Debería Ser Millonarios Que Debería Ser La Hinchada No Se Amigos Porque Hoy Se Está Viviendo Yo Creo Que Uno De Los Peores Años En Millonarios En Muchísimo Tiempo Así Que Bueno Amigos Espero Que Por Lo Mendo Les Haya Gustado Mi Opinión Mi Pequeña Reflexión Porque Casi Ni El Partido Hable O O sea Ya Es Que La Verdad Es Que Paso La Verdad Es Que Paso De Estresarme Ya He Sufrido Uno Al Ver Que El Equipo Que Uno Tanto Quiere Que Tanto Apoyado Este Así O sea Un Desastre Así Que Ya Saben Amigos Déjenme Un Like Si No Están Suscritos Que Esperan Para Suscribirse Y Por Favor Abajo En Los Comentarios Sus Opiniones No Siendo Más Me Despido Y Nos Vemos Hasta La Próxima Chau Chau